D. Stronger sin director técnico Pasaron 48 horas desde el acuerdo verbal entre la directiva de D. Stronger presidida por Héctor Montes y el director técnico argentino Claudio Viajio para decidir que no van más juntos tomando en cuenta los resultados negativos que se obtuvo al mando de este entrenador Sin embargo, hasta el momento la directiva de D. Stronger el propio club, el plantel no cuenta con un entrenador titular Inicialmente, luego de ese acuerdo se dijo que se contrataría un director técnico del exterior No pasaron muchas horas y surgió otra versión en la que se dijo que se haría alguna excepción con algún técnico boliviano de talla internacional y de jerarquía que pueda liderar al plantel atigrado hacia el desotero que buscan pero tampoco se dio aquello y por el momento el equipo que aún no regresa todavía a entrenamientos está con el interinato de Pablo Cabanillas un joven director técnico de la casa que es empleado en este tipo de circunstancias pero lo que preocupa a la directiva de D. Stronger es que no tenga un norte, una decisión que se pregunta quién va a ser el director técnico y a ello se suma que en las últimas horas se conoció que si bien está el acuerdo entre la directiva de D. Stronger y Viajo en la parte verbal no así en la económica lo cual significa que Viajo todavía tiene una relación de contrato formal contractual con la directiva del club lo que significa de que se está retrasando el norte del cuadro atigrado quién va a ser su entrenador con qué tiempo de trabajo va a estar encarando cuando vuelva el torneo soy Rafael Sempertegui y les invito a que sigan el próximo enfoque breve